Para mí es muy importante que el título que nos otorgue UNIVA sea oficial, ya que en el Ecuador es un país en el que se requiere de títulos homologados y que tengan acreditaciones y validación a nivel internacional. Si es que el título no fuese oficial, mi país no lo reconocería como un título valedero y por ende no sería acreditada como una persona que haya realizado un máster. Mi experiencia con UNIVA en general ha sido muy buena, muy positiva y sobre todo muy innovadora. Es primera vez que soy parte de un programa en línea, lo cual ha implicado retos y me ha dado mucho para conocerme y saber que soy capaz de trabajar en diferentes entornos y de diferentes maneras, siempre siendo muy capaz de seguir aprendiendo y seguir adelante.